Corresponde también quizá analizar con mayor detalle, para ello se requiere más tiempo, más investigación, más prueba, la calificación correcta de si estamos ante cinco, efectivamente ante cinco delitos, ante cuántos delitos reiterados o no estaríamos de fraude o si solamente un delito, toda esta actividad, todo ello requiere también precisión, pero antecedentes hay y muchos se ha podido escuchar al Ministerio Público dando lata cuenta de todos ellos y también hay antecedentes para establecer la participación. Corresponde entonces hablar de la necesidad de cautela, es necesario que estén privadas de libertad mientras continúa la La investigación, veamos, en relación a doña Ana, no lo considero, efectivamente, falta precisar en qué actividades participó ella directamente o intervino para alterar estas partidas, estos presupuestos, estos certificados de disponibilidad y cuánto es lo que se le puede atribuir como copartícipe, punto que además también tendrá que ser debidamente estudiado su calidad de coautora del 15 número 3 del Código Penal. El hecho de que haya que investigar todo ello y el hecho de que no hay antecedentes que justifiquen por ahora que es necesario mantener la privada libertad, señala nuestro Código Procesal Penal, que para analizar la necesidad de cautela, el primer punto sería entonces si hay un peligro para la seguridad de la sociedad con su libertad. Y uno de los criterios orientadores, se ha repetido en reiteradas oportunidades, es la gravedad del delito, la gravedad de los hechos, el número de los mismos. Pero ello no opera en forma, efectivamente, en forma automática, no porque el delito sea grave o no, porque haya un mayor número de delitos. Debe operar en forma automática la prisión preventiva, si no todos los delitos graves serían inexcarcelables. Y hay que considerarse también el carácter, por tanto, totalmente excepcional que tiene que tener la prisión, la prisión preventiva. Por lo que este solo hecho de la gravedad de los hechos no resulta suficiente para estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Que haya peligro de que pueda entorpecer la investigación o peligro de fuga, tampoco se han señalado mayores antecedentes para estimar realmente que hay un peligro en ese sentido. Por lo que respecto de ella, considero razonable la propuesta de la defensa en orden a que debiera mantenerse con iguales cautelares que doña Andrea Díaz. Arresto domiciliario nocturno. Arraigo. Arresto domiciliario nocturno y arraigo. Para que se mantenga sujeta a los actos del procedimiento. No pudiendo tampoco desconocer lo señalado por la defensa que efectivamente revisaba la causa, su notificación aparecía negativa y compareció voluntariamente todos estos días. Ahora, respecto de la situación de doña, de doña Cati Barriga y la necesidad de mantenerla privada de libertad. Si bien reitero que falta precisión, falta investigación para definitiva ver si estos más de 30 mil millones de pesos se le pueden imputar a ella como un delito de fraude, si es realmente todo ello un detrimento, si parte de toda esta cantidad de dinero se invirtió debidamente o corresponden a inversiones debidamente realizadas. Lo cierto es que es una cantidad exorbitante en relación a posibles deudas flotantes, como se ha podido escuchar varias veces que pueden ser traspasadas de un periodo a otro, lo cual puede resultar atendible. Pero se ha hablado en el máximo de los casos creo que de 10 mil millones de pesos. Entonces, independiente de todo lo que se requiere seguir investigando, hay antecedentes más que suficientes para poder ahora determinar que sí existe el delito de fraude, ya en esta etapa preliminar. Y ya dije que había antecedentes para establecer su participación. Siguiendo entonces con este peligro de su libertad para la seguridad de la sociedad, es de compartir lo señalado por la defensa que no basta con que sea un delito grave o que sean varios delitos. No hay que olvidar el carácter cautelar que tiene. O sea, hay un peligro para la seguridad de la sociedad, hay un peligro de que cometa nuevos delitos. No creo que se pueda solamente presumir porque esté siendo ahora formalizada por estos fraudes. Así que considero que por peligro para la seguridad de la sociedad no corresponde una prisión preventiva porque solamente tendríamos estos criterios orientadores, que es la gravedad del delito y el número de los mismos. Pero doña Cati no tiene antecedentes penales anteriores ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va a cometer delitos con su estando en libertad. Respecto a que pueda entorpecer la investigación y pueda hacer maniobras a fin de hacer que no puedan concurrir, por ejemplo, testigos a una audiencia de juicio. Se ha señalado en este punto por el Ministerio Público que había temor por parte de los testigos que se preocupaba mucho la imputada o imputada de que todo fuera verbal, de no dejar evidencia y que doña Cati no respondía a los correos para no dejar registro. Se señala que hay una investigación en curso de la brigada anticorrupción porque había funcionarios que se les habría solicitado que hicieran giros globales y que entregaran esos dineros y que estos testigos podrían no declarar si se sienten amenazados. Tienen temor del carácter público que tiene doña Cati Barriga, temor de que está casada con don Joaquín Lavín y que tomaba decisiones directas y enviaba instrucciones, dice. Se señala que doña Andrea tendría miedo por alguna amenaza que habría recibido una llamada de don Luis Japás, doña Natalia Arriagada, que recién ahora se atreve a hablar, tenía incluso temor de hablar con la fiscal por si pudiera ser amiga o tener una relación con la exalcaldesa. Se habla de que don Bastián Báez habría recibido una llamada de doña Cati, una llamada grupal, el día antes que tenía que declarar. Se habla también de que, o se insinúa, ¿no?, de que doña Cati Barriga habría instado al vaciado o borrado de las conversaciones. Se habla de amenazas de don Luis Japás, dice a doña María Isabel Palma, diciéndole que tuviera cuidado. La pérdida del notebook de doña Cati Barriga. Toda una serie de antecedentes que, para justificar que doña Cati Barriga en libertad podría perjudicar la investigación, realizando maniobras con tal fin, tales como amenazar o instruir a determinados testigos a que modifiquen quizás su declaración. Pero lo cierto es que antecedentes serios de alguna amenaza que pueda realmente llevarse a cabo, no veo. Y por otro lado, creo que con la advertencia que voy a hacer, que puedo hacer al final, o que puedo hacer desde ya, si alguno de esos testigos reciben algún llamado, ya sea de doña Cati o de cualquier otra persona, con la insinuación de que pudiese alterar su declaración, inmediatamente debieran comunicarse con el Ministerio Público. Porque ello, evidentemente, obraría en perjuicio de las imputadas. Respecto al peligro de fuga, es evidente que tenemos casos que podrían sugerirnos que se hace aconsejable justamente la prisión preventiva para evitar la fuga de una denunciada. Pero no puedo tampoco desconocer que doña Cati ha comparecido voluntariamente a las audiencias. No puedo desconocer que hay un interés real por aclarar cuánto, o en definitiva, aclarar bien los hechos. Se ha de tener en consideración, si bien yo fijé ayer un plazo de 120 días, se están pidiendo 6 meses, 180 días. Se requiere entonces, claramente, mucho tiempo de investigación, auditorías, por lo que considerar justificada que esté privada de libertad mientras sigue la investigación, por un peligro de fuga, cuando además tiene dos hijos, que efectivamente es una persona conocida, que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia. Me lleva entonces a concluir que tampoco se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva. Ello podría variar más adelante, si efectivamente vemos que hay situaciones que lo justifiquen, si hay personas que realmente dicen haber sido, estar recibiendo amenazas o intimidación. Pero por ahora, apreciando el comportamiento de la imputada, no considero que sea necesario la prisión preventiva, ni por peligro para la seguridad de la sociedad, por los motivos señalados, ni por peligro de que vaya a obstruir la investigación, ni por peligro de fuga. Pero sí, queda entonces con la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional, y con la prohibición de comunicarse con ninguno de los testigos, ninguno de los imputados, ni eventuales peritos que puedan comparecer a juicio. Bien. Resumiendo, doña Ana María Cortés González quedará con la cautelar de arresto domiciliario nocturno, tiene que permanecer en su domicilio de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y arraigo nacional. Y doña Cati Carolina Barriga Guerra, arresto domiciliario total, arraigo nacional, y la prohibición de comunicarse con ningún testigo, ni co-imputado de la presente causa. Oficios a Carabineros y a Policía Internacional. Magistrado, disculpe, solo para el control de la medida cautelar e impuesta, ¿es posible proporcionar también el teléfono de contacto, doña Catia Barriga? Vamos a informar entonces a Carabineros, los teléfonos, a ver, de doña... No, no. ¿Lo puedo dar personalmente en el estado para que no quede pulgo? Ya. Entréguese en forma confidencial para que solamente vaya en el oficio. Lo mismo por nuestra parte, su señoría. Y lo mismo en relación a doña Ana Cortés. Ya dijimos 120 días. ¿Hay alguna otra solicitud? Sí. Nada más, su señoría. Se pone entonces término a la audiencia de ese copia de la obra. Ahí entonces...